Hay una situación que está trayendo problemas importantes en la Unión Dominicana y aunque parezca un chiste, tiene que ver con el tema de la idiosincrasia dominicana y las redes sociales. Ahora todo el dominicano que tiene acceso a internet y que tiene una cuenta de Facebook principalmente, quiere lograr el éxito como los jóvenes querían lograr pegarla con el tema de la pelota. Quiero ser pelotero, vamos a practicar para ver si me filma. Ahora cualquier jovencito, cualquier persona quiere ser influencer a ver si factura y como Facebook está monetizando a través de la compañía Meta, se han convertido, han salido nuevos emprendedores que están causando problemas. En Aswa, por ejemplo, un grupo de mujeres hicieron una manifestación y se apersonaron a la fiscalía denunciando que una vecina de ellos tenía una cuenta de Facebook donde posteaba los chismes del barrio. Decía que la vecina fuera de tal estaba con el vecino Menganito, pero que esa mujer tiene su esposo en Estados Unidos trabajando que le manda la remesa. Entonces la mujer fue a denunciar que por los chismes y la mentira de esa vecina que está publicando en Facebook, el marido le dejó de mandar la remesa. Pero eso yo estaba mentira. No es verdad, noticia. Pero no, que ella le está pegando los cuernos. Hay que revisar el Facebook de la chismosa, para ver las evidencias. Pero el caso es que... ¿No está un grupo el Facebook del perfil de cada uno? No, no. Es una vecina que tiene un perfil en el chismos del barrio y ella sube todo ahí. Fulano está con fulano, vengan a pegar los cuernos a fulano. Entonces, ¿qué pasa? Como en Facebook eso llega a Estados Unidos. Cuando el marido está en Estados Unidos, la mujer le pegaba los cuernos a que ellos se quedaban en el barrio. El chismos se quedaban en el barrio. Cuchillaban entre ellos. Al ponerlo en Facebook ahora, llega a Estados Unidos con las evidencias, con las respectivas evidencias. Fotos, viditos. Porque la gente va a ser poner creativa y empieza a grabar. Cuando entran al colmado, a la casa, ya tú sabes. ¿Qué pasa? Eso se ha diversificado. Y ahora llegó a la vega. Como una epidemia. Y las de la vega se están quejando de que son mentiras también, pero ya no por el tema de la remesa. Porque el chisme ha trascendido. Ya no es suficiente con chismear con las mujeres que tienen los esposos en Estados Unidos o con los esposos que tienen a sus esposas en Estados Unidos. Sino que empezaron a chismear en lo local. Entonces, estas mujeres de la vega ahora fueron a la Fiscalía denunciando que esta mujer que está chismeando, que está hablando mentira, está causando una ola de divorcios en la vega. De maridos que están votando de divorcio. Esos maridos están votando a las mujeres porque supuestamente están pegando cuernos. Cuando es mentira y una falacia de esta persona que está difamando e injuriando. ¿Qué es que esa persona gana con eso? Si es mentira, entonces. No, lo vio. Y la monetización de Facebook, ahora es su dinerito. La gran diferencia aquí es la utilización de la tecnología que ya se convierte en un delito de alta tecnología y evidencias con difamación porque el chisme se queda en chisme. Claro. Si tú vas a la Fiscalía y dices, ¿estás chismiendo de mí? ¿Fulana? ¿Qué dijo tal cosa? ¿Cuál es la evidencia? No, que yo... Pero ahí tiene evidencia. Pero aquí hay evidencia en Facebook. Entonces, el gran problema de eso viene, y eso que yo quiero que ustedes quieran diciendo, aparte de lo social, es que si se arma eso y se arma ese chisme, y hay un divorcio, entonces tiene que escudriñarse si es verdad o no que hay un dolo. Yo hablo si tú quieres, porque tú no me vas a hablar a mí en este programa. Es si tú quieres y yo hablo. La suerte que tú no hablas es un 80%. No, porque dale, habla del señor que no habla. Vamos a coger el tiempo. Yo creo que esto es una serie de imitadores, como cuando pasa un asesino en serie y que aparece otro que quiere asesinar igual. Lo que está pasando es que están imitando lo que está haciendo la farándula dominicana. Correcto. Lo expliqué el otro día en otro video que hicimos. Antes, lo que era la farándula tocaba el tema de los artistas y los medios de comunicación trataban de trabajar, o sea, hablar sobre la música de los artistas, entrevistar a los artistas y eso a la gente. Luego se empezaron a interesar más en la vida de los artistas que en la música. Los artistas se dieron cuenta y empezaron a hacer lo que era, para llamar la atención, locura, mejor dicho que es la palabra correcta. No, y también los mismos. Para llamar la atención. Lo mismo que están en las plataformas. Y en ese tema de que los artistas que hacían más locura, era lo que más se pegaba, aparecieron gente que hacían locura y no eran de artistas. Empezó, por ejemplo, una Paris Hilton, que fue una de las primeras personas que salió como gran figura. Hay que sacar un plato a mar. Sin ningún talento, sin cero talento. Y entonces ya los medios de comunicación se dieron cuenta que ellos son los que ponen talento y quitan talento. Y empezaron a chimir entre ellos. Y entonces ahora, ¿qué es lo que era la farándula dominicana? Los chismes entre plataformas. Ahora que ha pasado eso, se llevó al barrio, ¿ya? Es su imitación. Bueno, si lo que está de moda es los chismes y lo que en el programa de fulano se pegó un video porque dijeron que fulana le pega con el barrio, pues son de los programas de República Dominicana, venden más desacreditándose entre ellos que llevando a un artista y preguntándoles sobre su música. Porque ya son ellos los artistas como artistas. Es más, ya. Dejando a los artistas. Los artistas no importan. Son ellos los artistas. Los artistas son ellos y la vida de ellos es la que les interesa más. Entonces, como eso se llegó a hacer y ver, nació este nuevo producto. Ahora está en los barrios. En los chismes de los barrios. Pero me extraña. De monetizar. Oye, oye, me estaba ahí. Monetizar el chisme de los barrios. Me extraña que sea en Facebook, que no en Instagram o TikTok o algo así. Yo sé que Facebook lo usa a mucha gente, pero como que no. La modernidad lleva Instagram y TikTok. Yo nada más uso Facebook para enterarme de cosas, de quiénes se casan, de quiénes tienen hijos. Te voy a dar un dato. Lo que pasa es que aquí TikTok e Instagram no están monetizados. Facebook sí. Punto número uno. Creo que Instagram sí. No, todavía. Tú puedes, pero en las historias, pero demasiados millones de videos. Facebook ya es más suave. Uno. Dos. Facebook es más utilizado que entra. Y más en los barrios. Es la red social que más se utiliza, que tiene más usuarios. Y en los barrios lo que usan es Facebook. No usan Instagram. En los barrios, en los callejones, Facebook es lo que usan. Si tú no lo sumiste en Facebook, no dijiste nada. Mario y yo he simulado en el mandamiento, ¿te acuerdas, Mario? Sí. En el país entero. Y ni Twitter, ni Instagram. O sea, la gente en los pueblos nada más tiene WhatsApp y Facebook. Y Facebook. Así mismo, ¿eh? Más nada. WhatsApp y Facebook en los pueblos. WhatsApp y Facebook. Facebook es lo que usan como red social. No usan nada. Y entra en más malo, claro. En la ciudad, en la urbe, en el municipio de Cabecera. Ahí es que más se utilizan esas redes sociales. Ahora bien. Bueno, yo creo que Facebook también está igual que Twitter, que se puede subir contenido de más 18, ¿no? En Twitter. Que no es tan reservado como Instagram, a pesar de que sean de meta ambos. No, tú dices, ¿para el tipo de contenido? Sí. No, tú tienes restricciones. No, tú tienes abierto el diálogo. Pero Facebook creo que no tiene tantas. Porque ahí yo vi un día que un amigo me posteó una cosa que yo no... ¿Pero en qué? Yo dije, al ver una mujer, una mujer con... Sin ropa, exacto, que él lo reposteó de un grupo. Y yo, wow, hasta aquí también, porque yo pensaba que era Twitter. Pero no sabía que Facebook lo tenía también, esa limitación. No, no, Facebook abierto el diálogo. Que si, por ejemplo, en Instagram se crea eso de los chismes y ciertas palabras borran el contenido también. Me imagino que Facebook entonces no lo hacen. Por eso lo hacen por ahí, Jaime. En Facebook, en Twitter, no, y que monetiza. En Facebook monetiza. Entonces, en el barrio está pasando esa situación. Ahora, a mí, ¿qué es lo que me llama la atención? Que es el tema social. El ser humano, y más el dominicano, acostumbra poner candado después que le roba. ¿Verdad? Le roban después que le ponen candado. Anden. Entonces, las redes sociales se han convertido en una realidad. En el mundo y en la República Dominicana también. Y, lamentablemente, muchas personas, y hablo de las personas de poder, y las instituciones, y las autoridades, no manejan a profundidad los códigos que se manejan en las redes sociales. Estamos hablando que medios de comunicación como Alofoque Media Group, Lurie Corporal, la UCA, y muchos influencers tienen tanto power, tanto poder, y son tan permisivos como ellos, porque ellos sí dominan el lenguaje en las redes sociales. Pero las autoridades no lo dominan. Y eso no es exclusivo de la Dominicana. Eso pasa también en Estados Unidos. Fíjense con el tema de Cambridge Analytics, cómo Mark Zuckerberg fue citado. Pero todo lo que hay aquí es una copia de Estados Unidos. Sí, no, pero todo lo que hay aquí, todo, todo es una copia. Y de todos lados. Fíjense cómo Zuckerberg fue citado en el Senado, Jorge, y los senadores que estaban interrogándolo, no sabían cómo abortarlo. Y él curándose con ellos, porque ellos no entienden. Saben que está mal, saben que tiene poder, pero no saben cómo entrarle. Tienen otro tipo de lenguaje. Entonces aquí tampoco. O sea, las autoridades no manejan eso. Entonces como no manejan eso, lo que están intentando es minimizar el impacto. Decir, bueno, eso es redes sociales. Redes sociales no es gente. Redes sociales no son votos. Es normal, porque una de esas puede tomar cualquier arma blanca o de fuego y puede atentar contra la vida de la que dijo ese chisme en Facebook. No, pero mira, si tienen incidencia, por ejemplo, todo el emporio empresarial económico de Arrofoque a través de las redes sociales. Sí. El gran cambio político aquí que se dio después de lo que pasó en la Plaza de la Bandera fue a través de las redes sociales, que impactó. Entonces, seguir las autoridades minimizando el impacto de las redes sociales. No, eso son redes sociales. Redes sociales no son votos. Redes sociales no son gente. Eso es chisme de redes sociales. Viéndonos como una herramienta más y no como lo que son las redes sociales, que son una extensión más de la nueva sociedad del siglo XXI. Inclusive, los jóvenes de hoy en día, de esta nueva nación, son más celosos con su perfil de las redes sociales que con lo que piensa de ellos en el barrio. Son más celosos. Tú ves que en el barrio él sale en toalla o con un galón de agua no bañase. Subele a Facebook, tiene que matarlo. Tiene que matarlo para tú subirle a Facebook y que arrollado, ¿verdad? ¿Cómo que dices? Destruido. En Corea del... No, no, que tuvo perfiles de chamaquitos, de chamaquitos. En Corea del Sur o Japón, no sé cuál de los dos, hay lugares en los que tú puedes rentar espacios. O sea, los pobres pueden pensar que, ah, no, mira, guau, qué cuarto. Y eso es rentado. Se hace en China también. Ajá, en esos países asiáticos hacen eso. Si usan el Wi-Fi libre, ¿qué hay? Ajá. Sí, hay una comunidad también que está en la calle y lleva su tripo de ahí una luz y todo el mundo empieza a hacer en vivo en TikTok. Te decía que hay chamaquitos y mujeres y de los varios que tú ves el perfil y tú dices, pues, ¿ves Berlijín? Sí, no, Berlijín. No se tiran una foto en su casa ni loco, porque se diga, bueno, todas las fotos son en los sitios, en lugares y ya tú sabes. Y tú dices, no, la gente está ese. No, no, no. No, no, no. Es el fin de nosotros. Dices, no, no, no. Y eso no para aparecer, porque yo considero que si muestran de verdad lo que son, van a tener los mismos videos y los mismos seguidores y hasta más por mostrarse como tú. Y eso es lo contrario, que hay gente que siendo original ha tenido mucho éxito. Exactamente, exactamente. Sí, mira, yo traje este tema a corazón porque yo quiero plantear ustedes lo siguiente, aparte de lo que hemos analizado. Miren lo que está pasando en La Vega, miren lo que pasó en Asua. Y está pasando con chisme, chisme de que mi esposo, que la mujer mía, que me va a dejar, que me va a dar. Y mira la influencia que se está teniendo. Y yo siento que tenemos que verlo en el espejo de otros países, porque es un país donde hay mucha violencia, uno se siente muy inseguro, pero es incomparable con lo que había en El Salvador, es incomparable con lo que hay en México. Esto es incomparable con los niveles de inseguridad, independientemente de que tú puedes ver en países desarrollados, que en Estados Unidos en cualquier momento se han montado un tiroteo, matan 15. Eso tú no lo veas aquí. Ahora, ¿cómo ese tipo de influencia se ha salido de control? ¿Cómo ese tipo de influencia sea permeable en esa sociedad tan desarrollada? Donde se han escondido esos movimientos terroristas, de manipuladores, de sectas, están utilizando las redes sociales. Y eso aquí está en pañales. Y el hecho de que tú puedas incidir en un barrio, a través de un chisme, de que se hagan 20, 50 divorcios, ¿verdad? De que una familia se rompa y no reciba la remesa, o que una gente mate a otro por un cuerno. Imagínate que aquí se fragúe una secta, una banda, que empiece a cooptar gente a través de las redes sociales. No estamos preparados como país, las autoridades no están preparadas para lidiar con eso aquí, con esos crímenes a través de la tecnología. Aquí no estamos preparados para eso. Porque aquí cualquier, aquí lo que más saben de redes sociales, de comunicación y tecnología, son un grupo de personas que han tenido cierto, como un pegue espontáneo, ¿no? Autodidactas, que saben que, que no es que lo manejan al 100%, pero que saben el lenguaje. Y a través de eso se han pegado y han hecho dinero. Pero no es que saben cómo pusieron un algoritmo, no saben cómo funcionan los robots de Google. O sea, aquí no se manejan de eso. Y cuando tú ves por el DICAT, que es de alta tecnología, y cuando tú ves en los ministerios de tecnología. Bueno, el DICAT todavía me debe un celular que me está fan, me cago libre y no lo he encontrado. No lo hay forma, no te lleve de eso. Yo duré una semana también. Ahora, aquí es donde son duros que es peoraje. María, pero son software que no son de aquí. María, pero tienes un programa para que tú estás poniendo anuncios. Por favor, María. Ay, es verdad que hay uno aquí en el país. ¿Para que tú estás poniendo anuncios? Pero ella lo mencionó, ¿no? Pero es una plataforma que todo el mundo conoce. Sabemos que al DICAT te pago unos cuartos y te quedo bebiendo, pero esto no es el país. Pero... No, no, yo dije que al DICAT, eso está en bañales. Y lo único que, para lo único que tienen acceso tecnológico es pepionaje y porque no usan tecnología de aquí. Eso es software, eso es software clave, no, israelí. Eso es software... María, por favor, tráiganlo. El iPhone 5 que yo compré hace un par de años, por favor. No, eso me... Ya me... Ya me... No, María. María, ¿dónde la gente? Entonces, mira, para cerrar ya, este último, este último aporte que quiero dar con relación a eso. Yo pienso, yo pienso que la juventud dominicana, la juventud dominicana que está siguiendo a sus... a los nuevos líderes de influencia a través de las redes sociales, de las redes sociales, que son los que le están pidiendo el contenido que está dando, porque aquí hay una crítica para mí injusta con algunos influencers que dicen, bueno, usted no hace contenido de valor, lo que está haciendo es basura, pero eso es lo que está pidiendo la gente que lo está consumiendo. Cuando tú pones este tipo de contenido, la gente lo ve y dice, no, eso no me interesa, tiene 15 views. Pero cuando viene Mami Jordan y se encuera, tiene 74 mil views. Entonces, ¿qué va a hacer Mami Jordan a seguir encuerándose? Entonces, yo pienso que las autoridades de este país tienen que poner el ojo en eso, donde se debe incentivar no a que se cambie el tipo de contenido, porque lamentablemente uno está buscando ese dinero y lo que va a buscar en su view a través de sus redes sociales van a ser haciendo lo que la acción. ¿En eso está regulado? ¿En YouTube también? ¿A dónde? Está regulado. ¿El qué? En las redes sociales. ¿El qué está regulado? ¿El qué? El contenido sexual explícito. Pues yo estoy hablando del contenido sexual explícito. Mami, yo nací en coer. Sí, porque ya está atrás de los views, pero eso es YouTube. ¿Un adulto puede ver lo que quiera? Bien, pero yo no estoy diciendo que no. Esa es mi crítica. Yo no estoy diciendo que no lo vea. Lo que estoy diciendo es que ese tipo de contenido... Ahora tú quieres que el coquero que está pelando con cocaí se ponga a ver a Pablo Coelho, que ellos quieren, tú sabes, a la mamillona que quiere ver, viejo. Sí, pero que eso es lo que estoy criticando que está mal. Pero ve, sale el taller por casa por casa. Yo no, están las autoridades para eso. Es que las autoridades no pueden meterse en la libertad de la gente, papá. Que no es libertad. Yo no tengo libertad. Ahora, si tú hablas de menores es otra cosa, pero si es gente adulta, todo el mundo caga lo que quiera. Y no, que no infringa una ley, pero ver un video no infringa una ley. Pero yo no siento que estás infringiendo una ley. Yo no siento que está mal, que es un antivalor. ¿Es romántico con ese tema? No, pero ahí te dije menores, menores, pero a mí ya no sabes lo que es. Tú la preguntas y no sabes lo que es. Ah, ¿sabes por qué? Porque tú puedes tener tu hija. Si es el tema de menores, yo te pregunto el primero. Si tú hablas de menores, si tú hablas de gente normal, como está regulado en las redes sociales, está regulado y se supone que si un menor tiene acceso a eso porque su papá o alguien se lo dio y se lo permitió. Falso, eso no es verdad. ¿No es verdad por qué? No es verdad eso. Porque dale, dale, ¿cómo se puede tener acceso a una información sexual? Fácil. Si yo saco una bolsilla allá afuera y pongo a toquichas todos los carajitos lo oyes. Pero tú no hablaste de toquillas, tú hablaste de mami, Hernández. Pero yo mami, si saco una bolsilla allá afuera y la pongo en cueva a todos los carajitos que pasan por ahí, ¿lo ves? ¿Es lo mismo? Yo voy a dejar responderte a ti. ¿Es lo mismo? No me responda porque tú tienes que entender. Ah, por la, por lo que ves. No, nadie ha hablado de música. Usted no habló de música. Usted mencionó a toquichas ahora. Pero que toquichas de contenido. Toquichas como que dice, eh, ah, no, pero la esposa es el menor que tú quieras. No, porque de qué tiene que ver una cosa. Contenido malo estoy hablando yo. Bueno, pues entonces no, no puedo, no puedo encajar en tu lógica porque tú me estás hablando de un contenido sexual y yo te digo, ya digo antes que tú menciones muchachos pequeños, a menos que haya un menor es otra cosa, pero contenido explícito está regulado en las redes sociales. Pero que nadie está hablando de eso. Con el toquichas que tú no lo que vas a decir que es algo malo. En el toquichas. Pero, hermano, escúcheme, yo, yo lo primero que dije, que yo dije aquí, a través del contenido que se hace en las redes sociales y la gente lo que está buscando basura, entonces el que está buscando dinero hace basura. Eso no es contenido, eso es música. Pero que tú estás hablando de música, yo, yo hablé de contenido. Tú quieres decir, oh, tú me sonaste el toquichas y yo no me he hecho la música en ningún lado. Yo lo que te estoy diciendo es que tú me estás hablando de una cosa, de qué, de qué, qué es lo que tú estás hablando. Porque si tú me estás hablando de contenido, yo te estoy diciendo, ese contenido, si un adulto lo ve, no hay problema. Ahora, no, que tú sacas una bocina y pones el toquichas, ah, esos son otros 500, esos son otros temas ya. Y eso es música, que es arte. Es arte explícita o es música urbana, esos son otros 500 también, esos son otros temas. Es lo que te quiero decir yo, digo yo. Pero tú lo dijiste bien, felicidades. Termina el tema. Bien. Entonces yo vuelvo, porque a lo mejor le tengo como cruzado hoy. Ojo. Ojo. ¿Qué tal cruzado soy yo? Pues tú estás cruzado porque yo estoy diciendo para el teclado y tú lo que estás repitiendo lo mismo. Óyeme, yo acabo de decir, mírame, y no sé si ustedes me entendieron porque están aquí escuchando. Yo dije, lamentablemente aquí, con el uso de las redes sociales y con el tema de buscarse su dinero, están haciendo el contenido que la gente está buscando. Lo que quieran, los contenidos de valor. Exactamente. Sean antes. Exactamente. Entonces, ¿qué está buscando la gente? Basura. ¿Y qué le hace el que quiere ganar dinero? Basura para el consigno. Yo dije, eso está mal. Eso está mal. Ese fue mi posición. ¿Por qué está mal? Porque son antivalores, porque es negativo, porque promueve lo mal. Y digo, este país, la República Dominicana, las autoridades de este país, no están preparados para combatir eso porque no entienden ese formato tecnológico. No entienden cómo funcionan las redes sociales. No están preparados para combatir eso. ¿Cómo se combate eso? No es reteniéndolo porque es un contenido explícito para todo tú tienes que venir y reteniéndolo porque va adulto. Tú tienes que buscar mecanismos para que eso no le llegue, por ejemplo, a menores. Sí, hay menores de edad que ponen que tienen más 10, 18 en la plataforma. No, no. Pero varios. ¿Y qué contenido explícito no es un antivalor? El contenido explícito no es un antivalor. La sexualidad no es un antivalor. ¿Y quién ha dicho eso? Lo estás diciendo tú. Pero eso es lo que tú estás acabando. Sí. ¿Cuándo yo dije que el contenido explícito es un antivalor? Tú vas a tener que ver los videos tú mismo. Ahora tú dijiste, contenido explícito son antivalores. Yo dije eso. Ahora mismo. O tienes que estar en droga, te estoy probando. Oye, vamos a dar otra ahí porque hay un cruce aquí de información en el contenido genera muchas pasiones. Síganos en Reconocido TV de Lightroom. Gracias. 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 Gracias.